Nuestra guía, a la hora de comer, señoras y señores, Magdalena Reina, o Male. Male, Male, Male. ¿Todo bien, Male? Todo bien. Bueno, le iba a preguntar por Fleco, pero hay que tener unos años para saber de eso. Por Fleco y Male, que eran los personajes. Hace muchos años, en blanco y negro. Tal cual. Bueno, bienvenida. Hablamos de comida, ya estuvimos hablando. Cómo prepararnos para el verano, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Cómo comer sano, elegir comer sano siempre. Pero hoy el tema es el ejercicio. Perfecto. Estamos entrenándonos, muy bien, pero para esto hay que tener combustible, ¿no? Exactamente. Hoy vamos a hablar justamente de eso, qué comer antes, durante y después de la actividad. Nosotros tenemos que pensar que para hacer estas modificaciones es muy importante para aumentar el rendimiento deportivo. Todo deportista busca no tener lesiones y disminuir la fatiga. Esto es lo más importante a la hora de hacer estas modificaciones antes, durante y después de la alimentación. Muy bien, por ejemplo, hoy yo voy a entrenar a la noche. Sí. Tengo una hora, semana intensiva de entrenamiento. Bien. Un litro de nafta me tengo que tomar. En realidad lo que tenemos que pensar, sí, el alimento que tenemos que comer antes de ir a un entrenamiento es justamente hidratos de carbono. Que es nuestro combustible para la actividad, ¿sí? Pero no me puedo hacer unos fieles. Nuestro combustible para nuestro organismo. Bueno, exactamente. Primero lo que tenemos que pensar es que los hidratos de carbono nos dan energía. Sí. Tenemos dos tipos de hidratos de carbono. A ver. Los hidratos de carbono que son complejos y los hidratos de carbono simples. Los hidratos de carbono complejos, los alimentos que tienen hidratos de carbono complejos, son los que nos van a dar energía lenta, ¿sí? Se van a absorber lentamente, entonces nos van a dar energía para toda la actividad. Y los hidratos de carbono simples, ¿sí? Nos van a dar energía rápida en el momento, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es una combinación de hidratos de carbono. Hazme un ejemplo. Voy a entrenar hoy ocho y media de la noche. ¿Qué hago? ¿Como ahora algo? Perfecto. Nosotros tenemos dos opciones. O podemos hacer una comida, por ejemplo, un almuerzo o una cena, o más bien un desayuno o una merienda, ¿sí? Si elegimos hacer, por ejemplo, una cena antes de ir a entrenar o un almuerzo, ¿sí? ¿Qué es lo que primero se te viene a la cabeza que por ahí comen los deportistas para entrenar? Y lo que te dicen todos, un plato de fideos sin tuco. Exactamente. Un plato de fideos. Eso es hidrato de carbono complejo, ¿sí? Además de los fideos, nosotros podemos elegir arroz, podemos elegir polenta, ¿sí? Siempre con muy poquitito de grasa, o sea, con muy poquitito aceite y muy poquitito queso. Perfecto. Y si me agarro esta hora, que no estoy para el almuerzo, no estoy para el almuerzo. Con uno de fideos. ¿Qué puedo comer ahora? Exactamente. Si te agarra esta hora, lo que podemos hacer es elegir, por ejemplo, como hidrato de carbono complejo, pan, ¿sí? Podemos elegir alguna galletita. Muy bien. Cereales para el desayuno, ¿sí? Alguna barrita de cereal. Y lo combinamos con hidrato de carbono simple. Recordemos que dije, un hidrato que se absorbe rápido y un hidrato que se absorbe lento. Que me da los dos tipos de energía. Bueno. Y ahí podemos elegir una fruta. Dentro de la fruta, ¿sí? Yo siempre le pongo a los deportistas banana, ¿sí? Porque no tiene cáscara, entonces evitamos la fibra, ¿sí? Que la fibra me entorpece el funcionamiento del estómago, ¿sí? Y tiene mucho potasio, ¿sí? Y el potasio es muy bueno para no tener calambres durante la actividad. Muy bien. Vamos a ver algunas placas que tenemos para compartir a propósito de este tema. ¿Qué comer antes, durante y después, ahí estamos viendo? Hacer esta comida dos, tres horas antes. Comer hidratos de carbono complejos, fideos, arroz, polenta. ¿Polenta dice? Sí, polenta. Pan blanco, galletitas de agua, cereales para el desayuno, barra de cereales, etc. Lo que decías recién. Comer hidratos de carbono simple, fruta, banana, mermelada de fruta sin azúcar. Exacto. Ahí estamos. Bien. Muy bien. Tomar líquidos hasta una hora antes. Eso es importante. También tomar... Una hora antes. Yo tomo ahí... Hasta una hora antes. En serio, mirá, yo estaba tomando ahí sobre el pucho. Porque de esa manera después podemos eliminar los líquidos, ¿sí? Por orina. Ajá. Es muy importante tener en cuenta esto de la hidratación. Sí. Porque si nosotros entramos a una actividad deshidratados, más la sudoración, ya estamos con fatiga y por ende disminuye el rendimiento, ¿sí? Entonces, eso justamente es lo que no quiere un deportista. Muy bien. Evitar alimentos que generen trastorno gastrointestinal, picante, fibra, elevadas concentraciones, de algo que dice ahí, de azúcar. Eso es muy importante. Los alimentos también que debemos evitar antes de la actividad, ¿sí? Alimentos que me puedan dar intolerancia gastrointestinal. Muy bien. Como por ejemplo, elevadas concentraciones de azúcar, de grasas. La proteína también no está bueno comer un pedazo de carne antes de ir a entrenar. No. Porque es de difícil digestión. Muy bien. Todo lo que es picante, ¿sí? Todo lo que tiene fibra, no está bueno tampoco comer un pan de salgado. Café, té y mate tampoco. Poco. No café, no mate, no té, porque deshidratan. Muy bien. Entonces, evitarlo en lo posible. Si la actividad es prolongada, ¿puedo comer algo durante? Bien. Durante la actividad, por lo general, no es importante comer nada. Excepto en actividades que son de muchas horas. Claro. Como por ejemplo, me pasa a veces con el tenis, ¿sí? Están muchas horas jugando. Entonces, tenemos que encontrar algún huequito, en algún intervalo. A veces ven los jugadores de ATP, incluso con alguna banana ahí. Exactamente. Van por disquean. Justamente lo que doy es eso. Para recuperar energía, vamos a dar hidrato de carbono simple y complejo. Sí. El hidrato de carbono simple lo cubrimos con media banana. El hidrato de carbono complejo con alguna barra de cereal o una barra energética. Y también hay veces que están buenos los geles de glucosa. Sí. Que eso te da energía rápida. Eso para largos trayectos, ¿no? Por ejemplo, una corrida larga. Exactamente, tal cual. Ahora... ¿Va la bebida isotónica? Eso. Lo que tenemos muy bien dicho, ¿sí? Por favor. Lo que tenemos que pensar, ¿sí? Particularmente durante la actividad es de hidratarnos, ¿sí? Puede ser con agua o con una bebida deportiva. Eso en realidad va a depender de la duración de la actividad. Si nosotros hacemos una actividad que es de más de 60 minutos, más de una hora, ahí sí es importante una bebida deportiva. Porque tenemos que recuperar sales que perdemos por sudoración y energía que la recuperamos con hidrato carbono, que justamente tiene esta bebida deportiva. Menos de 60 minutos con agua está perfecto. No es necesario una bebida deportiva, ya que todo lo que perdimos lo vamos a recuperar con la comida siguiente. Muy bien. ¿Qué pasa después? ¿Por qué no me pasa? Voy a hacer actividad intensa y se me abren los carburadores, ¿viste? Parezco un Chevrolet. Sí. Una Coupe Chevy, parezco. Llego a mi casa, me quiero comer todo. Sí. Bueno, perfecto. ¿Qué tenemos que hacer después de la actividad? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que comer? En realidad tenemos que seguir con la hidratación, ¿sí? Ya sea con agua o con una bebida deportiva. Y hacer una comida saludable y equilibrada, ¿sí? Ahí vamos a incluir hidratos de carbono para recuperar energía. Un platito de fideo va. Exactamente. Sí. Y también tenemos que recuperar masa muscular. Un pedacito de carne. Con proteína. Exactamente. Fideo y carne, ¿se puede mezclar? Fideo, carne, en ese caso para recuperar energía y proteínas. Y vitaminas y minerales, con lo cual le podemos sumar también mis famosos vegetales, ¿sí? Muy bien, lindo, me gusta. Menú variado. ¿Qué pasa si tenemos un paciente, un deportista, que va al gimnasio porque quiere bajar de peso? Lo que tenemos que hacer es sacar los hidratos de carbono después de venir del gimnasio. Entonces nos quedamos. No va al fideo. Con la proteína y con las vitaminas y minerales. Ahí se pueden hacer una ensalada con pollo, con atún, con las claras de huevo, hacerme un omelette, ¿sí? Y vegetales, una tortilla, un revuelto o simplemente una porción de carne con vegetales, ¿sí? Muy bien, ¿y a eso le sumo alguna fruta más? Exactamente. Y a dormir. Y recuperamos energía con los hidratos de carbono y perfecto. Y estamos impecables para empezar el día que le sigue. Muy bien, si dice actividad física, ¿me puedo dar un permitido? ¿Me puedo decir, bueno, me como un postrecito o no? Totalmente. No me da permiso. En realidad, esto que hablamos hoy, el antes, durante y después de la actividad, son modificaciones alimentarias para ese momento, ¿sí? Después, durante el transcurso del día o de la semana o de los meses, lo que tenemos que hacer es utilizar todos los conocimientos que ya fuimos aprendiendo en cuanto a alimentación saludable y equilibrada. Si no tengo bebida isotónica, ¿agua va perfecto? Agua va perfecto. Pero, como dije recién, si la actividad es de más de 60 minutos, importante una bebida deportiva. Si yo no puedo comprar una bebida deportiva, puedo hacer estas bebidas deportivas caseras. Viene el polvo, ¿no? Vienen polvitos o si no, más casero todavía, ¿sí? Lo que hacemos es exprimir una naranja, ¿sí? Llenamos una botella hasta un litro, ¿sí? De agua fría. Le ponemos cuatro cucharitas de tipo té de azúcar. Y, ¿vieron los blistec de vallas pirinas? Bueno, un blistec de vallas pirinas con sal, ¿sí? Eso lo mezclamos todo bien, queda riquísimo el preparadito. Y le podemos poner un jugo dietético, como para que le dé un poquito de sabor y que no sea tan feucho. Me gustó, tiene toda la data precisa. Bueno.